Un hombre de 24 años fue detenido a las 10.20 de la mañana de este viernes frente a un banco estatal que se encuentra en la Comunidad de Palmares, aquí en Pérez Celedón. Según datos brindados por el Departamento de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública, a Canal 14, una mujer solicitó ayuda por medio de la línea de emergencia 911. Una unidad policial de la Fuerza Pública logró ubicar y detener al sospechoso quien quedó a las órdenes de las autoridades por el delito de exhibicionismo y masturbación en lugares públicos. Este medio conoció que desde las 6 de la tarde será pasado a los tribunales de justicia en Pérez Celedón para conocer su situación jurídica.